¡Hola! ¿Qué tal mi linda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Patricio Chamba y el día de hoy con un nuevo video tutorial para este, su canal. Para aquellas personas que no hayan visto el último video que subí el día de ayer, pues les estaré dejando en los comentarios para que vayan directamente, den un click al enlace y se les abra y lo puedan ver y puedan aprender, ¿no? El día de hoy les tengo un tema muy bonito que titula No juegues con el amor. Lo voy a realizar ahorita este video con ayuda de este sonido que es una percusión, no sé si ustedes lo escuchen, que va de la siguiente manera, ¿no? Ahora, ya acaban de escuchar la base, quería comentarles que por otra parte también está a la venta este material para aquellas personas que estén interesadas. ¿En qué nos ayuda? Pues yo creo que, bueno, en sí, nos ayuda a mantener un compás en todo el tiempo mediante lo cual uno pueda interpretar alguna canción, ¿no? Es decir, si vamos a tocar a veces, como estamos recién aprendiendo, hay partes en las que disminuimos velocidad, aumentamos, entonces estas percusiones nos ayudan a mantener un mismo compás en todo momento, ¿no? Esta base que acaban de escuchar es simplemente para el género San Juanito, es decir, para este rasgueo. Ahí, aparte de eso, hay una aplicación con la cual ustedes pueden poner la velocidad, reproducir la, la, es decir, esta percusión, y, pues, aumentar o disminuir velocidad. De esa manera, pues, si ustedes quieren tocar un poco más rápido o más lento, pues lo pueden ejecutar sin ningún problema. Mi número estará en la pantalla, tanto para que me escriban información si les interesan las percusiones o las clases. Yo sigo trabajando diariamente, así que no olviden hacérmelo saber. Vamos, ahora sí, la canción del día de hoy titula No juegues con el amor, está por la tonalidad de Sol menor, porque es un tono con el cual yo puedo ir expresando un poco a poco mejor el canto también, no porque pueda cantar más, sino que, pues, yo puedo tararearlo por decirlo de esta manera y se me hace más cómodo esta tonalidad, ya que en Mi menor se me hace un poco complicado. Para aquellas personas, de igual manera, ya saben que esto es una herramienta que les ayuda a cambiar de tonalidades, que es lo que yo estoy haciendo, que si fuera sin puente, iría en Mi menor y ocuparíamos Mi, Sol y Do. Estamos en Sol menor, vamos a poner el puente en el tercer traste y ocupamos las mismas colocaciones. Ok, ahora sí, vamos a dar inicio con la base de la siguiente manera, ¿no? La base tiene la guía de inicio y todo, iría de la siguiente, entregamos en Sol. Hasta ahí, de ahí vendría la parte del canto que va No juegues con el amor, ñatita, no juegues más No juegues con el amor, ñatita, no juegues más Yo sí te dije, quiéreme no más Si no me quieres, busca el otro amor Yo sí te dije, quiéreme no más Si no me quieres, busca el otro amor ¡Vai a ver! Aquí lo único que nos falta para completar este tema es la parte alta La cual va en do En la siguiente postura, ¿no? Me iría Ya se acabó, ya se marchó El que vivía loco corté Sol Ya se acabó, ya se marchó El que vivía loco corté Qué tonto mi corazón Sufriendo por un amor Si amores hay un montón Cuando se quiere, viene y se va Qué tonto mi corazón Sufriendo por un amor Si amores hay un montón Cuando se quiere, viene y se va Yo si te dije, quédeme nomás Si no me quieres, buscaré otro amor Si te dije, quédeme nomás Si no me quieres, buscaré otro amor Ahora, si nosotros no lo quisiéramos realizar con la base Nos quedaría de la siguiente forma Vamos a ir a la demostración, ¿no? Qué tonto mi amor No juegues con el amor Ni a tita no juegues más No juegues con el amor Ni a tita no juegues más Si te dije quiere mucho más Si no me quieres buscar mucho más Si te dije quiere mucho más Si no me quieres buscar mucho más Y se acabó Ya se marchó Y vivía loco por ti Ya se acabó Ya se marchó Y vivía loco por ti Ya tonto mi corazón Sufriendo por un amor Si amores hay amantón Cuando se quiere viene y se va Ya tonto mi corazón Sufriendo por un amor Si amores hay amantón Cuando se quiere viene y se va Si te dije quiere mucho más Si no me quieres buscar mucho más No se te diga quiere menos más Si no me quieres buscar mucho más Con eso mi gente Finalizo el video Pues esperando este tutorial Sea de su total agrado Y les pueda servir No olviden que Yo sigo trabajando con clases Mi número estará en la pantalla O en el primer comentario Igual les dejaré el enlace Del último video que subí Que fue el día de ayer Cuídense mucho Suscríbanse Compartan Etiqueten a sus amigos En estos videos Pues para que los vean Y de esa manera Aprendan mucha más gente Lo que vendría siendo Nuestra música ecuatoriana Conmigo nos estamos viendo Hasta el siguiente video Familia Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video